Hola, ¿cómo están por aquí? Mi nombre es Shannon Piñate y hoy paso por aquí para compartir con ustedes información sobre un producto maravilloso que ofrece Young Living para el apoyo a nuestra salud digestiva. Y en este caso estoy hablando de Life9. Life9 es un probiótico que combina 17 millones de cultivos vivos provenientes de 9 cepas de bacterias beneficiosas. Algunos de ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Probióticos, bacterias? ¿Por qué yo quiero tomar bacterias? Pues resulta que nuestro intestino es un 90% bacterias. ¿Qué hacen esas bacterias? Son las que se encargan de mantener el movimiento en nuestros intestinos, el de absorber los nutrientes de los alimentos que ingerimos, de producir los anticuerpos que necesitamos para defendernos de agentes externos y aparte tiene una vinculación súper importante con nuestro sistema emocional y neural porque hay muchos neurotransmisores que se generan y se almacenan en nuestros intestinos. Por eso es que es tan importante que tomemos un tiempo para dedicarle a nuestros intestinos, ¿ok? Y utilizando productos como estos que promueven esa salud, estamos automáticamente, no solamente en nuestra digestión, sino el bienestar general de nuestro organismo, de nuestra mente y de nuestras emociones. Así que, ¿por qué no incluir en nuestra dieta diaria productos y suplementos que nos garantizan que nuestro cuerpo va a estar nutrido, que va a estar acompañado en sus procesos, ¿ok? Y a través de una marca tan confiable como Young Living. Estos probióticos están también reforzados con aceites esenciales que también apoyan ese sistema digestivo. Entonces, el trabajo y la acción del producto pues es mucho mayor, es mucho más eficaz y nada de lo que está aquí adentro se va a desperdiciar. Todo se va a utilizar y va a ser absorbido de la mejor manera por tu cuerpo. Así que, ¿por qué no incluir en tu dieta diaria una cápsula de probióticos que es súper recomendado? Es muy fácil de ingerir, son cápsulas. Tienen un release inmediato una vez que lo tomamos y hay muchas formas de tomarlo. Ellos nos sugieren que lo tomemos una vez al día con los alimentos, pero podemos también tomarlo solamente en la noche o solamente en la mañana. Es muy versátil a la hora que ustedes puedan tomarlo, pero sí es importante hacer ese refuerzo, ¿ok? A tu sistema digestivo. Y bueno, aprovechen que Young Living es más que aceites, tenemos muchos suplementos y este es uno que nos puede faltar mensualmente en mi hogar. Los invito a probarlo y no se van a arrepentir. Gracias, nos vemos en la próxima.